Hola, yo soy Rosabel Melian y te comento que hace muy poco científicos lograron rastrear una ráfaga muy corta y muy brillante de ondas de radio hasta un tipo de estrella muerta altamente magnetizada, conocida como magnetar. Este magnífico descubrimiento se llevó a cabo gracias a dos conjuntos de radiotelescopios independientes en Norteamérica. Las observaciones ayudaron a caracterizar el evento y fortalecer su interpretación. Este es un importante avance en el desciframiento de algunas de las señales más enigmáticas del universo. Yo soy Rosabel Melian, quien redactó y narró para ustedes, y me despido no sin antes recordarles que si les ha gustado este video pueden darle like. Esto es Hormiga TV. ¡Gracias!